SIN PRISTÓN ¡Fuera Peña! El Salto es una revista que están promocionando aquí, es una trabajadora y decidió adquirirla para informarse un poco más directamente de qué es lo que está ocurriendo en el movimiento. El trabajo seguramente no puede participar, pero decide informarse directamente y además apoyarse al adquirir el magazine. ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es su lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es su lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡SUSCRÍBETE!